Muy buenas damas y damas, como habéis visto por aquí os traigo una review barra colaboración con la marca Carlo di Roma y bueno, para no entretenerme mucho, vamos a empezar ya Supondréis, Carlo di Roma se suele encontrar en bazares chinos, sobre todo, aunque sea una marca española para más exactitud es de Barcelona y para más exactitud aún, voy a deciros dónde de Villa de Cannes y su precio, bueno, el precio de sus productos oscila entre los 70 céntimos hasta como muy, muy mucho, 2,50€, depende El caso es que me puse en contacto yo con ellos, no ellos conmigo porque Cristina, que os dejo aquí abajo su canal nos dijo por un grupo que tenemos, Cris, Jennifer, Noel y ellos nos dijo que se haya puesto, bueno, aparte de que vimos la foto en Instagram nos dijo que se haya puesto ya en contacto con ellos para que lo mandasen las cosas porque había oído por ahí que se habían reformulado muchos de los productos y quería probarlos, entonces pues Jennifer y yo como buenas ansiosas corrimos a preguntar El caso es que me mandaron una cajita que no la tengo porque se tiró hace ya tiempo que venía súper bien protegida con un montón de cintas que ponía Carlo di Roma, Carlo di Roma, Carlo di Roma por todos lados y aparte venía con los corchopanes o poliespanes, estos blanquitos y como una telita también de ese mismo material, bueno, parecido Disculpad esta voz de congestión nasal pero en estas fechas la alergia ataca de nuevo y se me ha cogido sobre todo la nariz y tengo una voz de fumador de puros que no puedo con ella bueno, el caso es que en la cajita venían nueve productos, creo, que no me dejó ninguno y bueno, voy a empezar a hacer la cuestión Me mandaron esta base de maquillaje, es la número 3 a mí como creo que podréis verme viene oscura contiene 30ml como cualquier base de maquillaje si no lo veis bien en el blog habrán fotos y bueno, tiene este aplicador que no se ve, es que se la he tenido que dar a mi hermana porque ahora veréis que a mí me queda muy oscura bueno, el dispensador es un circulito en el que tú aprietas y sale el producto y bueno, aparte de que así a primeras ya me viene oscura y eso que la mano ya sabréis que la tengo más oscura, más morena que la cara pues me viene muy oscura, entonces en la cara menos aún y además me hice aquí la prueba en la mano, lo llevé cosa de 5 minutos y empezó a picarme horrores o sea, si ya, aparte de que me viene oscura, me pica en la mano, imagínate en la cara yo decir que tengo la piel, la piel de la cara es mixta grasa pero tengo la piel muy sensible y me salen como granitos por reacciones alérgicas, que soy un poco extraña la verdad y bueno, oler huele bien, huele como a polvos de talco todo huele como a polvos de talco pero no es un olor que me desagrade, no es en plan de... que lo tiras, ¿no? el subtono de la base es así rosado y no puedo deciros nada más de la base porque como ya os he dicho, a mí me viene oscura y no la he podido probar en mí misma pero según mi hermana, a ella le va bien, no le irrita el color se le adapta bien a su tono de piel porque creo que es el mismo que el suyo y otra vez un poquito más claro si hay alguna cosa que no vaya bien o mi hermana ha cambiado opinión o algo en el blog, que tenéis la entrada aquí abajo estará todo lo que ella opina y le preguntaré antes de escribirla, obviamente y eso para que lo sepáis de su mano y no de mi opinión solamente también para la cara me mandaron estos polvos que son el número 07 no sé si lo podéis ver, es de aquí y bueno, al igual que la base es un polvo que me viene oscuro y también se lo he dado a mi hermana es bastante suavito al tacto tiene un subtono entre rosado y anaranjado es completamente mate está aquí, no sé si lo veis y bueno, es otra cosa que no he podido probar en mí misma pero creo que para sellar la base pues irá bastante bien el olor al igual que la base es así como de polvo de talco pero es agradable, o sea, no es un olor que digas no puedo con él, no es hasta agradable ya me está empezando a picar la mano no sé cómo irá para sellar el maquillaje porque como ya he dicho 200 veces en este ratito no lo he podido probar en mí misma pero bueno, en el blog estará todo con más exacto lo último que me mandaron para la cara esto sí lo he podido probar en mí persona es un colorete en el número 03 bueno, no el número 3, no el 03 está aquí y bueno, esto más que un colorete yo lo uso como contorno así, ligerito porque aunque aquí se pueda ver oscuro cuando tú lo coges con la mano o con el dedo ves que es tizoso, es oscurito pero tú te lo aplicas y el color como que se desvanece y además se difumina muy bien o sea que para hacer un contorno así sutil pues bien como colorete no lo he utilizado porque aparte de que yo no suelo usar colorete aunque en los vídeos a lo mejor me veáis en los maquillajes que no uso colorete normalmente para salir a la calle no me suelo poner porque yo en cero coma me pongo como la prima hermana de Heidi parece que me han puesto bombillitas rojas en los mofletes y voy a ir contiene, no pone cuánto ¿no? si contiene 4,5 gramos si no veo mal es un color que como veis es muy discreto se difumina muy muy bien y a mí para el contorno me gusta yo lo que hago primero es que me contorneo con un colorete en crema colorete o con... contorneador contorno en crema y después ya pues me pongo la base si veo que se ha quedado muy oscuro pues lo intento fundir con... con la base para que no se note el corte feo y después aplico este porque es muy sutil pero al haber maquillado ya antes de aplicar la base como que deja un toquecillo en plan de no mi cara es así de delgada no lleva nada el precio de esto pues no sé, oscilará entre el euro y el euro y poco supongo no lo sé, a mí me gusta es un color discretito para las chicas que somos blancas y para las chicas morenas pues no sé a lo mejor también lo podéis usar para toda la cara que puede ser porque son los ojos y para ojos me mandaron tres cositas dos de ellas están así como pichipicha y una es amor eterno una de las cosas pichipicha es este lápiz de ojos es automático, es el color negro y es un negro negrísimo que vais a poder comprobar ahora mismo pinta súper bien muy negro de duración está un poco flojo porque, a ver, pero os explico yo me lo probé en mis ojos a mí los lápices de ojos me duran menos de un suspiro menos el long lasting de essence que se al menos aguanta dos horas al menos pero todos los demás que he utilizado por muy buenos que fuesen a los diez minutos ya los tenía chorreando o a la hora el que llegaba a la hora era un carnaval de chorretones negros por mi cara el caso además de que no me dura pero porque mi ojo es así a mí me ha picado los ojos pero también porque los tengo sensibles yo soy muy delicada para las cosas de los ojos además el hecho de tenerlos claros pues hay gente que puede decir eso es una tontería pero a mí me afecta el tener los ojos claros si además los tengo sensibles pues es un coñazo mi hermana lo no sé si lo está utilizando yo también se lo he dado a ella pero a ella creo que no le pican los ojos así que bien por ella pero si tenéis los ojos sensibles o así un poco mírame pero no me toques yo no os lo recomiendo en cambio si vuestros ojos son normales y no os dan problemas ole por vosotras y o vosotros pues os lo recomiendo porque habéis visto que es muy negro la mina es blandita pinta muy bien y está bastante bien la verdad y puede costar a lo mejor otra de las cosas que es este cuartito de sombras es el número bueno el tono o el nombre Soundgarden ahí lo tenéis y bueno es un cuartito de sombras con tonos así marroncillos que a ver bueno viene con esta esponja que es venga Dios tiene un lado naranja y un lado blanco que tampoco incluye y vienen estos cinco colores no sé si los estáis viendo bien bueno es un dorado un marrón que tira como a naranja un marrón más oscuro y este que es como una mezcla de los tres anteriores al menos a mi parecer porque es marrón claro con un toque de oscuro y a la vez con un toquecillo dorado os voy a hacer swatches para que veáis pero ya os advierto de que son muy polvorientas y se difuminan o sea se difuminan muy bien pero no es porque se difuminen bien habéis visto la contradicción es porque de lo tizosas que son se van ahora lo veréis cogidas con el dedo son tal que así y en la mano esta que es la más clarita o sea esta de aquí apenas se ve el dorado si la oscura si y cuando los difuminamos difuminar cada una con un dedo con el que he usado el color sigue ahí pero cogea un poco es decir que que no las he probado así mucho tiempo a lo mejor haciendo tonto en casa o algo sí pero para salir a la calle con su prevas y todo no así que no sé la duración que tienen mal por mí porque lo tendría que haber hecho antes de hacer este vídeo pero bueno intentaré hacer un look con ellas y ya os digo si si me ha ido bien si me han durado bastante con una prevas en condiciones o o lo que opino de ella la última cosa para ojos que me ha re encantado es este eyeliner en formato líquido tiene la puntita de fieltro al principio puede parecer muy gruesa pero una vez que se le quita el exceso la puntita es fina es así y pinta a ver que yo también estoy un poco manca este es el primer trazo y este es el segundo como veis pinta negro al principio es así como brillo o sea como brillo como brillante pero una vez que se seca se queda mate a mí me gusta un montón la duración que tiene porque subí una foto de Instagram en el que sale pues mi ojo recién maquillado con este eyeliner y cinco horas después sin haberlo sellado ni nada y seguía intacto o sea es genial me encanta me dura bastante bien no es waterproof pero que se le va a hacer no se le puede pedir nada más y contiene no lo pone no pone cuánto contiene pero yo que sé a lo mejor son dos mililitros tres como muy mucho y su precio pues no sé si estará en un euro un euro y poco por ahí a mí la verdad es que me ha gustado mucho mira ya está seco después me mandaron también dos cositas para labios una de ellas es este lápiz de un color granate con granate rosado con un subtono azul y leves destellitos se podría decir es este de aquí no tiene un nombre en concreto pone un nombre de referencia pero no sé qué más puedo deciros la verdad contiene uno con tres gramos y os voy a hacer aquí un swatch del color que es bueno aquí tenéis el swatch es bastante generoso y no sé si lo podéis estar viendo pero tiene un desayuno azul que hace que no se nos vean los dientes más blancos a mí me gusta un montón lo he utilizado poniendo o sea perfilándolo perfilando los labios y rellenándolos con él y después poniendo encima el labial tanto de Sherry Bomb como el Sugar Plum Fairy de Wet n Wild que ya os haré el haul de cuando los compré porque hacía tela y la verdad es que me ha durado bastante bien además que es otro labial estiño en el labio pero da un efecto así que se te ven los labios como con un toque azul que a mí personalmente me gusta a mí yo que soy la rara pero bueno es un color bonito y a lo mejor cuesta 80 céntimos un euro otra cosa que me mandaron para labios fue este labial que tú cuando lo ves así a primera instancia dices es el rojo perfecto es el rojo rojísimo bonito ¿cuál es el fallo? que tú cuando te pones esto es como un brillo con color o un color muy 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 hidratante aquí tan solo lleva una pasada aquí abajo está más apretado y abajo o sea abajo más apretando más y arriba como más ligero la ventaja de este labial es que puede graduar el color o sea si tú lo pasas más veces no sé cuántas veces lo estoy pasando el color se ve más intenso pero no llega a ser igual que el de la barra no ni ni de lejos es muy hidratante no lo he probado así como he dicho con las sombras para salir a la calle porque tengo muchos labiales rojos la verdad pero así como para darte un toque de color un día sin que sea muy cantoso o si estás empezando y quieres un un labio rojo pero no sabes si te pueden quedar bien o no pues yo creo que este labial puede ir bien es de de la gama se puede decir basic and chic el packaging es muy mono la verdad y es el número 22 no se va a ver porque está enanísimo puesto por ahí pero de todas formas en el blog lo tendréis todo y lo último que me mandaron fue este pintaguñas de la gama luxe o lux es el número 515 uy que se me cae ahí está no sé si se ve algo está aquí y bueno como veis es un rojo así aframbuesado yo y los rojos aframbuesados o un rojo cereza también podría ser que no lo he usado en mis propias manos porque no sé si lo sabéis pero estoy estudiando el módulo de cocina y no se nos permite llevar las uñas pintadas ahora llevo pintadas porque estoy de vacaciones y hasta hasta que vuelva a empezar pues las puedo llevar pintadas así que no sé si algún día lo probaré no soy yo muy de rojos pero bueno tengo un swatch hecho swatch hecho joder cuánta cheche en la ruedecita es este de aquí tiene dos capas a mí no me apaña demasiado porque yo soy de las que quiere que los pintaguñas se queden bastante pagos con la primera pasada pero no todos los pintalabios no pintauñas son así así que tendré que hacerme la idea de ponerme tres capas pero bueno el color no está mal yo es que no soy muy muy de colores así pero bueno me parece un color elegante eso sí que es verdad pero bueno para gustos colores nunca mejor dicho su precio pues no sé cuánto podrá ser entre un euro a lo mejor a ser de la colección looks a lo mejor es más caro no lo sé pero bueno si os interesa es este lo que no me gusta es que no pone cuánto contiene ah sí 10 mililitros es hermoso la verdad y bueno pues hasta aquí esta review de la colaboración que hice con Carlos y Roma espero que os haya gustado si le podéis dar me gusta podéis dejarme en la parte de los comentarios cualquier comentario si tenéis alguna de estas cosas si habéis probado algo de la marca o de lo que yo os he enseñado que os ha ido bien si os ha ido mal si algo de los que os he enseñado os gusta cualquier cosa no dudéis en dejármela en los comentarios y también os podéis suscribir en el botón que está por aquí creo que no he perdido la práctica saber dónde está el botoncito y bueno nada más que un besote muy muy grande para todos y para todas y que nos vemos en el próximo vídeo adiós